La justicia social interna en el Ayuntamiento ha mejorado, bueno, está mejorando poco a poco, pues en el reparto quizás equitativo en la equidad en los salarios. Hemos subido un poquito los más bajos, no se han subido los que ya eran más altos. El equipo de gobierno como tal, que siempre tiene la potestad y la facilidad de ponerse los salarios, pues ha puesto salarios que son bastante justos, intermedios, no son en ningún momento los más altos del Ayuntamiento, tampoco siempre los más bajos, aunque algún concejal que tiene menos tareas encomendadas sí tiene uno de los salarios más bajos. Y son salarios intermedios, de manera que todos nuestros salarios están entre 1.000 euros y 2.000 euros aproximadamente. Bien, los ciudadanos en este proyecto no participan demasiado porque es una cuestión muy interna, muy de gestión, pero de alguna forma participan en el momento en que muchos de estos trabajadores son vecinos, son vecinos del municipio y entienden que el municipio es un municipio con pocos recursos, como casi todos por otro lado, como están casi todos en este momento, y quizás participan entendiendo que no se puede cobrar más, que no hay forma de subir esto. Y bueno, de momento, por ahora, por el momento. Lo más importante para nosotros es que hemos creado un fondo de acción social en el Ayuntamiento. ¿Qué es esto? Pues es una ayuda para los trabajadores, de manera que lo que no pueden conseguir, pues bien con la seguridad social o que no tienen por otro lado, como a veces es un dentista, o una óptica, unas gafas para los hijos, para ellos, para una persona dependiente mayor, como pueden ser su padre o su madre, pues hemos creado este fondo de acción social que está dirigido de la siguiente manera. Se le da más, a quien menos gana, y se le da una ayuda menor, a quien gana más. Este fondo social lo que hace es redistribuir esta parte de ayuda, que es el 5% de la masa salarial, dándole más al que menos tiene y menos al que más tiene. Con todo esto, en Navalagameya hemos aprendido que el diálogo es fundamental para entender que hacer justicia interna no siempre es fácil. Esto requiere de mucho, mucho diálogo, porque no es, como digo, no es fácil entender siempre que hay que dar menos a unos y más a otros, porque tendemos a confundir igualdad y justicia. Creemos que tenemos que dar a todos lo mismo. Y lo real, lo que creemos nosotros, es que hay que esperar de cada uno según sus capacidades y también hay que dar en función de las necesidades de cada cual. ¡Gracias!